Bueno, yo creo que el beneficio que podemos tener no nada más Cruz Roja, sino todas las corporaciones, sean bomberos, policía, protección civil, Cruz Roja y demás organizaciones que se dedican a la atención hospitalaria, en que se puedan corregir todo ese tipo de llamadas falsas, de llamadas de broma, que obviamente se repercute en un gasto muy fuerte en nuestro presupuesto destinado a combustibles y también a que podamos dar una mejor atención. No va a ser tan fácil, la gente está muy acostumbrada a manejar otras líneas de atención, pero poco a poco se va a ir logrando. Yo creo que sí es conveniente que ya se unificara un servicio como este, pero que sepamos utilizarlo en realidad con lo que vale, con lo que se puede obtener de él. Porque ya serán los que estén en el centro de atención de las llamadas, los que nos digan, bueno, a ver, le toca a Cruz Roja en primera instancia ir a cubrir este servicio, pero quienes de Cruz Roja le tendrán que responder si tengo mi ambulancia dispuesta en este momento o donde en otro servicio, entonces ellos moverán a otra organización, a otro organismo. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos nosotros, ya están ahí los de Cruz Ámbar, los de rescate, los de no sé qué tanto, y ya nos hicieron ir, ya hicimos gasto y no trajimos a nadie. Entonces, yo creo que en eso nos va a ayudar muchísimo para que haya un control de qué unidades van y así todos vamos a salir ganando, se puede decir. Beneficiándose. Entonces, ¿cree usted que con la entrada en vigor de este número de emergencia 911, pues va a ser de beneficio entonces para los servicios de auxilio? Así es, porque además también, pues como va a estar enlazado bomberos, policía y protección civil, pues vamos a hacer una gran red de atención a la ciudadanía y esto es lo más importante, que salga beneficiada la ciudadanía, pero que con una conciencia plena de que nosotros estamos haciendo gasto en todos los aspectos, ¿verdad? Y no nada más nosotros como Cruz Roja, pues lo hace el protección civil, lo hace bomberos, que no pueden estar haciéndose con cualquier cosa que surja. Por eso la gente va a estar capacitada para el momento en que le contestan, decir qué es su problema, qué se le puede ayudar, y le van a estar dando indicaciones al que hizo uso del teléfono en ese momento.